Ok, so, hoy les voy a estar grabando un video Un ejercicio no motivado Donde hago ejercicio cuando no... ¿Cómo hago ejercicio cuando no estoy motivada? Ok, hoy no quiero ir, en serio que no quiero ir Una, tengo muchas cosas que hacer Dos, tengo que trabajar en la noche Y tres, ya mi novio me canceló y dijo que no iba a ir conmigo So, y, no sé, me duele mucho la cabeza Me bañé, a lo mejor eso me ayudaba Me bañé para refrescarme Me puse mis leggings favoritos para ver si me ayuda Mucho lo dudo Pero el intento es el que importa I don't want to go I have so many things to do I have to work at night And my boyfriend just cancelled on me And he's not going with me So, it's just me And my head hurts I have a headache I want to stay home and watch Vampire Diaries Again Oh my god, I really don't want to go I don't think I'm going to go Should I go? Oh, should I go or should I not go? Should I go or should I not go? We'll find out Si ya llegué al gym Voy a tomar mi pre-workout Y mi cretina Porque hoy Si lo necesito Ya estoy aquí ¿Qué puedo hacer? I'm already here So, might as well just go for it I'm hoping I don't shorten it inside Like, estoy esperando Que en cuanto empiece a hacer ejercicio No me quiera ir Y cortar la rutina corta Entonces Dios quiere Dios se pueda So, una de las cosas que hice Fue bañarme Me bañé Para refrescarme Me puse mis leggings favoritos A ver si Me siento mejor Y Espero que grabándome Me motive Me Me gusta grabarme Entonces Pero si me da nervios En el gimnasio Entonces Vamos a ver Cómo me va Y Nos vemos Yo también Besare Logramos Logramos Bien Logramos Logramos Y Logramos Logramos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.